¿Qué es el proyecto de la Universidad de San Andrés? Y también la tercera instancia fue poder contrastar nuestros resultados con las opiniones de los editores en jefe o los editores principales de los medios que analizamos. Bueno, ¿qué buscan los títulos? Principalmente los títulos buscan excitar la curiosidad, pero sin saturarla, es decir, ofrecernos una pista sobre el contenido que van a tratar. Por esto nosotros también elegimos un marco teórico en el que nos basamos en determinadas funciones. Por ejemplo, Alvarado dice que un título tiene que identificar la nota y eso es esencial y es una función obligatoria, ya que en un medio digital ninguna noticia va a poder tener el mismo título que otra. Ofrecer un avance de contenido y también capturar el interés del usuario. Estas últimas dos pueden ser contradichas ya que en algún caso puede avanzar y mostrarte de qué se va a tratar la noticia, pero no ser llamativa o puede ser el caso contrario. Por el lado de Carol, él dice que los títulos bien escritos asisten al usuario. Esto es, para indexar mentalmente el contenido, para indicar el tono y la modalidad de la nota y sobre todo para que el ojo lector pueda reposar en la nota, ya que el título pasa a ser como un elemento distintivo de lo que va a ser el cuerpo de la nota. Para esto, Carol dice que los títulos deben ser directos, concisos y claros. Y en esta dirección, un título a veces puede comunicar toda la información. Esto quiere decir, uno lee un título y se va a quedar con esa información que el título no transmitió. Y Gomi dice que los títulos son textos en sí mismos. Esto quiere decir que se pueden y tienen autonomía sobre el corpus de la nota. Por otra parte, el estudio de Nielsen sobre el mecanismo de escáner de A-Track, realizado en el Instituto Pointer, propone el patrón de lectura en modo F. Esto quiere decir que la información se basa para el lado izquierdo. Esto quiere decir que el lector, al leer y al poder decodificar la noticia, sobre todo va a tender a mirar hacia la izquierda. O sea, va a ofrecer información, la información se va a basar en las primeras palabras. Muy bien. Teniendo en cuenta este marco teórico, nosotros decidimos enfocarnos en este aspecto que es la condensación informativa. Para nosotros, en esto nos referimos a la condición que tiene un título de poder resumir de una manera compacta el tema principal que tiene la nota. Como decía también mi compañero, esto de que el título funciona como un microcontenido que responde a todo el contenido en general de una nota. En base a esta exigencia que tiene el título de dar información, también teniendo en cuenta la economía del espacio que hay en muchas redes sociales, como Twitter o como Facebook, de que no se pueden exceder de una cantidad de caracteres determinadas. Y también con estas recomendaciones que hacen varios expertos, decidimos tener tres ejes a la hora de analizar el corpus de títulos. Estos son que el título tiene que informar a un descontextualizado que las primeras tres palabras tienen que dar información y que todas las palabras tienen que ser palabras informativas. A partir de estas tres variables y estas tres prescripciones que menciona IRI, nosotros buscamos analizar las diferencias que habría entre la teoría y la práctica. Entonces nosotros utilizamos 925 títulos comprendidos entre el 25 de septiembre y el 19 de octubre del año 2015 y nos basamos en siete medios digitales. Clarín, La Nación, Perfil, Diario 1, La Voz de Córdoba, Infobay y TN. Y la segunda parte del informe, ahí está por ejemplo la grilla de títulos que utilizamos, de los 925 títulos. Y la segunda parte del informe consistió en entrevistar a los editores de los medios digitales. Entonces, ¿qué buscábamos nosotros al entrevistarlos? Les preguntamos por qué se materializan los títulos de la manera que se los hacen y después también les preguntamos qué diferencias y por qué no coincidía lo que dicen los expertos y los académicos con lo que realmente se ve en la práctica y en los medios digitales a la hora de titular. Muy bien. Una vez que pudimos analizar estos títulos, empezamos a dividirlos según los ejes de análisis de la condensación informativa. Como habíamos nombrado anterior, el primer punto era si el título puede informar de manera descontextualizada. Esto teniendo en cuenta de que muchas veces, como decíamos antes, aparecen aislados del contenido total. No aparece la imagen, no aparece un video, no aparece la nota. Solamente aparece el título. El usuario tiene que lograr informarse con esta autonomía de contenido. Y ahí empezaron a aparecer las transgresiones a estas recomendaciones de los expertos. Y algunos ejemplos que queríamos mostrar. ¿Pasó? Sí. El de Infobae y el de Diario 1. En el primer caso, el usuario puede conocer por ahí a los personajes, tanto a Segura como a Tinelli, pero el título no da un contexto de esta información, faltan datos. En el segundo caso, es bastante más explícito, por ejemplo, chicos, mi novia, el usuario no sabe quiénes son los personajes y en base a qué está hablando. En este caso, por ejemplo, es Mariano Martínez y Lali Espósito. Pero el usuario, si no ve una imagen, si no ve los demás contenidos de la nota, esto no lo puede llegar a entender. En el resto del corpus, el 45% de los títulos de Infobae necesita el contexto para lograr ser entendidos por el usuario. La Voz y Clarín tienen un porcentaje bastante similar. La Nación es el medio que, en base a nuestra muestra, es el que más logra cumplir con esta recomendación de los académicos. Otro punto de análisis era que las primeras tres palabras tenían que dar información en base al estudio que había hecho Nielsen de este patrón en F, que el margen izquierdo es clave para el usuario, porque arranca desde ahí hasta buscar la información que realmente le interesa. Incluso Nielsen nombraba la importancia de los primeros 11 caracteres. En base a este eje, los ejemplos que queríamos mostrar de las transgresiones, es de Diario 1 y TN. En este caso, esta niña descubre o dice que está, no nos están dando una interpretación de sentido muy clara. En base a los demás títulos que analizamos, TN es el medio que más transgrede esta regla, en base también a Diario 1, y del resto de los medios, aproximadamente la mitad de sus títulos no informa en las primeras tres palabras. El último punto era que todas las palabras del título tenían que ser de carácter informativo. Esto parte también de la premisa que los expertos recomiendan evitar el uso de estos términos de coloquiales, figurativos, enigmáticos o divertidos, porque genera un rechazo en el usuario y no aporta ningún tipo de información. En base a la muestra que nosotros analizamos, es el caso de TN el que más transgrede esta norma. Y algunos de los ejemplos que podemos mostrar son estos dos. No hace falta que los lea, creo que ahora en por sí solos. Y la última parte de esta sección, fuimos a buscar a los editores en jefe de estos medios para consultarles por qué pasaba este divorcio entre las recomendaciones de los académicos y la producción concreta en las redacciones, o sea, qué sucede en la redacción a la hora de titular. Y estas fueron algunas de las respuestas. En primer lugar, nos encontramos con editores que nos dictaban algunos preconceptos teóricos de los que habíamos estudiado, pero también algunos admitieron de que le da mucha importancia captar a la audiencia y también leer los resultados de las métricas de herramientas de búsqueda como Google. Estos son, por ejemplo, algunos de los dichos de Darío Gallo, que es el editor jefe de Clarín, que decía que priorizan la información. En el caso de La Nación, lo decía muy explícito, que en el digital no hay lugar para dar vuelta con el título, que hay que hacer bastante concisos. Otros ejemplos fueron el de Úrsula Ures, que es la editora en jefe de perfil, que acá, bueno, hay como una... como que admitían de que buscan jugar con la picardía y con el usuario. En el caso de Úrsula, ella reconocía que los lectores de perfil es como un contrato que tienen con el medio, que les gusta ese tipo de títulos, porque eso también lo miden con las métricas. Y el resto de los editores también decían que, en el caso de notas que son más blandas, se podían usar términos más subjetivos, pero en el caso de las que eran más serias, no. Bueno, rápidamente vamos a hablar del aspecto sintáctico que es la bimembración. Esto es curioso porque la brevedad del título se supondría que en la pantalla, que no tiene límites, esto podría ser superado y los editores digitales podrían haber titulado de forma más extensa. ¿Qué es la bimembración? La bimembración permite recategorizar el segmento de la izquierda como referencia al ubicado a la derecha y es una organización sintáctica que nos permite destacar algún elemento de la secuencia lingüística a través de la separación del núcleo original. Nosotros lo que encontramos fueron que, en el caso de InfoS, el 51% de sus notas utilizan los dos puntos, mientras que TN utiliza el 50% de sus notas, van con dos puntos. Bueno, acá tenemos dos ejemplos que exponen esto. Y también acudimos al campo para poder entrevistar a los editores digitales y que nos respondan esto. En el caso de Úrsula Ures de Perfil, nos dijo que el uso de los dos puntos es una estrategia de venida de la escasez de tiempo. Esto quiere decir que cuando se puede, ella nos dijo que se podía esplayar un poquito más y sobre todo se podía elaborar el título y sentar más posición. En el caso de Pablo Scioffi de La Nación, él nos dijo algo bastante interesante que dice, gracias a Google ya no vas a poder titular el exabrupto del presidente, sino que vas a tener que titular Mauricio Macri dos puntos y su declaración para que después esto dentro de los categorizadores de Google pueda ser encontrado fácilmente. Que es lo que dice un poco también Lisandro Guzmán de La Voz, cuando dice que la etiqueta o los dos puntos antes y después permiten categorizar y presentar un hashtag que consistará a ingresos por vía de los buscadores. Esto podríamos enmarcarlo dentro de las técnicas de SEO y de SEM que exponen los académicos. Finalmente, las conclusiones que llegamos fue que el diario La Nación es el medio que más se acerca a las recomendaciones de los expertos, mientras que TN es el que más difiere de lo que dicen los expertos. Mientras que dentro de esta exposición de títulos no hay una regla concreta y más que nada podemos decir que son reglas difusas en donde no se satisface ninguna norma online concreta. Por eso, los medios para la hora de titular buscan cumplir el cometido, que es informar y sobre todo atraer al lucero para la lectura de las noticias. Sí, y un punto a destacar es que todos los editores de los siete medios que analizamos todos admitieron estar ensayando y estar experimentando en la titulación digital. Y mismo prevén que para un futuro a corto plazo dicen que no va a haber una estandarización, no va a haber una fórmula exacta de cómo titular, sino que se van midiendo en base a lo que ellos tienen su intuición, lo que van respondiendo las métricas y mismo un poco experimentar qué sirve y qué no bajo sus parámetros. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.